Jueces 3 Estas fueron las naciones que Yahvé dejó en paz para probar a Israel, es decir, a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Quería que la juventud de Israel aprendiera a pelear, pues aquellos no habían conocido la guerra. Así fue como quedaron los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios, y también los jebeos que viven en la montaña del Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Amat. Yahvé quiso, pues, poner a prueba a Israel y ver si obedecería sus mandamientos, los que Moisés había dado a sus padres. Los israelitas vivieron en medio de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pereceos, de los jebeos y de los jebuceos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos, y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Se olvidaron de Yahvé, su dios, y sirvieron a los Baales y a los Acerás. Entonces estalló contra Israel la cólera de Yahvé. Los dejó caer en las manos de Cusán Rizeataim, rey de Edom, y los israelitas estuvieron sometidos a Cusán Rizeataim por ocho años. Los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé hizo que surgiera para ellos un salvador que los libró. Fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé se posó sobre él y se desempeñó como juez en Israel. Salió a guerrear y Yahvé puso entre sus manos a Cusán Rizeataim, rey de Edom. Derrotó a Cusán Rizeataim. El país estuvo en paz durante cuarenta años. Luego, Otoniel, hijo de Kenaz, murió. Una vez más, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Y él volvió a Eglón, rey de Moab, mucho más fuerte que Israel. Sencillamente porque hacían lo que desagrada a Yahvé. Los moabitas se aliaron con los amonitas y con los amalecitas para luchar contra Israel. Y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante dieciocho años. Los israelitas clamaron entonces a Yahvé. Y Yahvé hizo que les surgiera un salvador. Eud, hijo de Gerá, un hombre de Benjamín que era zurdo. Los israelitas le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Eud se hizo un puñal de doble filo y de hoja corta, que se puso bajo su ropa pegado a su muslo derecho. Luego fue a ofrecer el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy gordo. De regreso, cuando estaban en los ídolos de Gilgal, Eud ordenó que se fuera a la gente que había venido con él para presentar el tributo. Él hizo el camino de vuelta y dijo, Oh rey, tengo para ti un mensaje secreto. El rey respondió, Silencio. Y todos los que estaban a su alrededor se retiraron. Entonces Eud se acercó a él, mientras estaba sentado en la pieza alta, tomando el fresco en sus departamentos privados. Eud dijo, Es un mensaje de Dios que tengo para ti. Entonces el rey se levantó de su silla. Eud extendió su mano izquierda. Agarró el puñal que tenía sobre el muslo derecho y se lo hundió en el vientre. El puño entró junto con la hoja y la grasa se cerró por encima de la hoja, pues no se la sacó del vientre y salieron los excrementos. Eud escapó por detrás. Cerró tras él las puertas de la pieza superior y le echó el cerrojo. Después que salió, llegaron los sirvientes. Y al ver con cerrojo la puerta de la pieza superior, se dijeron, Sin duda que está haciendo sus necesidades en sus departamentos privados. Esperaron tanto que tuvieron vergüenza, pero las puertas de la pieza superior no se abrían. Entonces tomaron la llave y abrieron. Su patrón yacía por tierra muerto. Mientras ellos aguardaban, Eud se había puesto a resguardo. Pasó por los ídolos y se puso a salvo en A-Seirá. Apenas llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron de la montaña siguiéndole. Les dijo, Síganme, porque Yahvé ha puesto a sus enemigos, los moabitas, en nuestras manos. Todos bajaron tras él. Cortaron los vados del Jordán en dirección a Moab y no dejaron escapar a ningún hombre. En aquella ocasión derrotaron a 10.000 hombres de Moab, todos robustos y entrenados. No escapó ni uno solo. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país quedó en paz por 80 años. Después de él surgió Samgar, hijo de Anad. Venció a 600 hombres de los filisteos con una picana de bueyes. Él también fue un libertador de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!